Muy bien chicos, continuamos el capítulo 12, Zombie Trilogy, Zombie Army Trilogy, capítulo 12 Y bueno, ya estamos cerca Ok chicos, ya estamos cerca del final ya Ya estamos cerca del final del juego Y vamos a ver ya Comenzamos el capítulo 12 Ya estamos cerca, me huele y ya estamos cerca del final ya Uh, ok Aquí están los muchachos Ok, punto de control, a ver Abrete, ok Ok, voy a coger todas las balas por aquí Ahí está, un headshot Sí Hay que darle más De la cabeza ¿Dónde está? Buenas muertes ¡Suscríbete al canal! 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 la cabeza no se llenó y está no 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 es que Listo Perfecto Listo Perfecto Ahí están los zombies Conviendo a alguien A darle con todo el chico Headshot Bueno eh Ok Objetivo completada eh Bien ya estamos yendo Aca Perfecto 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 Bien Vámonos Activa la palanca Libera el tren Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el flancotirador? ¿Lo maté? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó con el flancotirador? ¿Ya lo mataron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me hicieron llena. Bueno. ok chat chat ¿verdad? 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 Bueno hay una monexión de Wembley Listo, activado Desactivado, y ahora sí Listo, activado Listo, activado Listo, activado Listo, activado Listo, activado En la cabeza Listo, activado 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 Lonas, activado Ok, ok, ok Perfecto Bueno, bueno Bien, ahora sí vamos Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estás! ¡Vas a morir! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Mueren! ¡Maldito! ¡Uf! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Lleva la ruptura en el barco de desembotar la train antes de intentar apoyar! A ver si llevamos vencido Ok, vámonos por aquí ¿Queron? ¡De evitar desiguales enfermedades o muerte! Parece que Hitler ha estado usando el Breisberg para transportar sus tropas a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Debería mantener tus mentes sobre ti en ese tren. ¿Quién sabe lo que está en la zona de la zona? ¡Gracias! 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 Le voy a dar la pelada. Le voy a dar la pelada. Bien Listo En la cabeza vamos con todo chico Vuelvo hasta morir Vuelvo hasta morir Me tienen enero Ahí viene Perfecto Esa por si acaso es la escopeta, muy buena escopeta para matar a los zombies así de dinamita En la cabeza A ver, empiezo con dinamita Perfecto Ok A ver, te caminas a levantar el tren Ok, vámonos Por aquí, ¿no? No Perfecto 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 Conseguimos una estrella Ok Ya se murieron Ahora me tengo que ir arriba Vuelvo, vuelvo, vuelvo Ahí estás, maldito Ahí estás, maldito No ¡Montra No 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 Eso No No listo así se mata a 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 No puede que le tome dos Necesito Vamos a ver. 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 Ok, 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 ok Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, vamos a recargar esto Quítate Ok Bien, vamos a... Bien, vamos a recargar esto Bien, vamos a recargar esto Quítate Ok, bien Ok, viene Bien, vamos a recargar esto 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 Conocir esto No puedo No lo sé, chico. Dejemos volver a mi cabeza. Y ya no voy a subir tantos videos Porque voy a estar muy ocupado Subiré para el mes de octubre Nomás chicos Bueno yo lo aviso Cuando subo videos Bueno ya voy a dejar de jugar Bueno hemos logrado Hemos logrado Casi me matan Y casi sin municiones Y ya no voy a ir Un camino Ahí está Hitler Eso significa Final Sería el final Uno dispara Ahí ¿En serio? ¿Que si esto es inmortal o que? Ahí está Se acaba? Se acaba Se acaba Se acaba Se va a acabar el capítulo ya Sería el final chicos Ya se acerca el final Ya se acerca el final Y bueno chicos Este es todo el capítulo 12 Este es todo el capítulo 12 Zombie Army Trilogy Bueno Bueno aquí estoy acomodando el globo de gamer En serio Tengo globo de gamer Por mi cumpleaños Pero ya está desinflando Bueno chicos Este es todo el video de hoy Gracias por vernos No se olviden de dejar su pulgar de arriba Y nos vemos el próximo video Que ahora sería el último El último capítulo El capítulo 13 Chicos Bendiciones para todos Que tengan un hermoso día Nos vemos El próximo video Nos vemos El próximo video Capítulo 13